Un cordial saludo a todo el estamento universitario del país y a la opinión pública en general. Hoy, 4 de junio, desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los 34 rectores del Sistema Universitario Estatal Colombiano SUE nos hemos reunido en conjunto con el señor Viceministro de Educación Nacional y queremos compartir con todos ustedes un comunicado alrededor de uno de los proyectos más importantes que se tramitan hoy en el Congreso de la República, como es la Ley Estatutaria que Regula el Derecho a la Educación. Así que me permito hacer lectura del mismo. Comunicado del Sistema Universitario Estatal en Defensa del Proyecto de Ley Estatutaria que Regula el Derecho a la Educación. TUNJA 4 de junio de 2024 Los rectores y rectoras de las universidades públicas del Sistema Universitario Estatal SUE reunidos en Consejo Nacional de Rectores el día 4 de junio de 2024 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia manifiestan lo siguiente. Primero, respaldamos el proyecto de ley estatutaria construido a través de un ejercicio participativo de los actores educativos y sociales. El resultado de este proyecto de ley de altísima aceptabilidad social recoge las demandas y necesidades de la sociedad colombiana por materializar la educación como un derecho fundamental. Segundo, el proyecto de ley estatutaria está en concordancia con la Constitución Política de Colombia en tanto reconoce la diversidad étnica, cultural y de género que posibilite una educación acorde con los diferentes contextos del país como una clara muestra de inclusión cuyo fin último es el cierre de las brechas de desigualdad social, económica y territorial. Tercero, el proyecto de ley estatutaria desarrolla, entre otros, los artículos 67 y 69 de la Carta Magna y los artículos 28 y 57 de la Ley 30, sin que su contenido deba corresponder a una regulación exhaustiva y casuística, sino al necesario fortalecimiento del sistema educativo en cuanto a autonomía, financiación, calidad, pertinencia y cobertura. Cuarto, consideramos pertinente que el trámite legislativo avance y simultáneamente procure los ajustes que permitan lograr el propósito para el cual fue presentado ante el Honorable Congreso de la República, concretar que la educación sea realmente un derecho fundamental, garantizando el acceso a todos los niveles educativos con la financiación adecuada por parte del Estado. En lo que respecta a la educación superior, es importante que se respete la autonomía universitaria y la democracia en sus diferentes formas de participación, específicamente en el artículo quinto de los principios literal S, democracia y el artículo 12, deberes y obligaciones del Estado, literal O, de la ley estatutaria. Quinto, Colombia transita ante una oportunidad y momento histórico excepcional para lograr un derecho aplazado por muchos años y que es nuestro deber respaldar decididamente. Hacemos un llamado al Congreso de la República para tramitar y aprobar el proyecto de ley estatutaria que garantiza el derecho a la educación. El Congreso debe responder a una necesidad y clamor de los jóvenes colombianos, quienes históricamente no han tenido acceso a la educación superior, firmado por los 34 rectores del Sistema Universitario Estatal Colombiano Sur. Muchas gracias.